¡Holis! Hoy no hay vlog, pero vamos a mostrar los regalos que le hicieron a mi bebé el día de su cumpleaños. Mi hijo cumplió un año y le estuvimos haciendo una fiesta de cumpleaños, una fiesta soñada, muy hermosa, en donde mucha gente le regaló. Hay otros regalitos que me lo dieron antes del cumpleaños que sí lo tengo aquí, pero están como en otro lado. Así que si no lo saco, no se preocupen. Yo sé que ustedes regalaron, no hay problema. Y bueno, nada, empecemos de una vez porque estoy un poco tarde, pero como estoy activa en YouTube, sí, estoy activa. Suscríbanse porque vienen videos en la semana, como cuatro videos semanales, tres videos semanales, según yo, según yo. Así que vamos a ver si cumplo. Ok, hay muchos regalos, literalmente, miren. Esas dos fundas llenas de regalos, yo voy a hacer como que no ha pasado nada. Y como que son pocos regalos, así que vamos al mambo. Yo no voy a decir quién los regaló, sí lo voy a ver, pero no lo voy a decir por respeto a si alguien no quiere que se diga. Así que empecemos. El primero es este. ¡Ay, Dios mío, pero Dios mío! ¡Miren esa cosita! Ah, por cierto, lo voy a abrir sin Hugo, porque Hugo es un terremoto, señores. No sé qué dijo, pero miente. Miren qué cosita más linda de mamá. Un pingüinito. Ay, me encanta. Y me encanta que sea azul. Realmente todo lo de Hugo es azul. Yo no sé por qué, pero todo lo de Hugo es azul. Ok, este es el siguiente. ¡Wow! Ya sé que los regalos. ¡Señores! ¡Miren esto! Es un... ¿Él se puede montar en el carro? Yo pensé que era un carro gigante de juguete y ya, pero no, mi amor. Él se puede montar en el carro. Yo no debería de estar abriéndolo. Esto debería de abrirlo a mi hijo, ¿verdad? Creo que es muy obvio. Ya yo soy una madre de la que controlan todo. ¡Miren! ¡Ay, Dios mío, qué cosita! Soy Yetimala. Está bello, miren. Y trajo stickers. Amo. ¡Ay, no! Esto es mejor que recibir regalos por mi cumpleaños. O sea, recibir regalos para mi hijo es lo mejor del mundo. ¡Miren qué cosita! Me encanta. Vamos a abrir la primera funda de regalos, porque esos estaban fuera de la funda. Él me preguntaba, ¿qué le regalo? Y yo le decía, regálenle ropa. Porque a las madres le encantan que a los hijos le regalen ropa. A los hijos les gusta recibir juguetes. Yo soy la madre de Tim Ropa, regálenle ropa. Este muchacho ensucia muchísima ropa diario. Dios mío, señor Sidney. Oh, no vi quién fue esto. Miren, para la playita. Yo se lo voy a dejar ahí mismo. Yo no se lo voy a sacar, porque eso es para la playa. Que después se lo saco y se pierde. ¡Ay! ¿Qué? ¡Señores! ¡Señores! ¿Unos pantaloncillos de Bluey? O sea, yo estoy mala. Esa es la cosa más linda que yo he visto en mucho tiempo. O sea, qué monería. Yo lo voy a dejar ahí para enseñar a hacer al pollo. Y también les regalaron este carrito y ninguín. ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a ir a buscar, campamento. Este es el otro. A abrir. Miren qué lindo. De los regalitos que tú pones, la ovejita y la cosita. Está demasiado lindo. Ay, la granjita de mi niño. Me encanta que todos los regalos que he abierto son diferentes. Espero que sigan así. Ay, no vi quién los regaló. Señores, miren. No sé quién regaló esto, pero parecido al otro. Es como para poner la formita. Bueno, el dibujo dentro de la forma. Me encanta. O sea, estos regalos son como estilo Montessori. Estilo aprende y juega. Me encanta. Y voy a tener que armar aquí como un espacio de juegos para guardarle todo esto a Hugo. Este. ¡Aww! Sí sé qué es. Miren. Miren qué lindo. Su hoodie. Es un hoodie, señores. Yo lo compré con mi amiga. Yo sé que me va a encantar porque yo lo elegí. Miren un hoodie y este pantaloncito para el campamento. Realmente no para el campamento, para salir, ¿ok? En el campamento se ensucia demasiado. ¿Por qué tú tienes que opinar? ¿Por qué? Esto está muy lindo. Este empaque, pero lamentablemente lo voy a romper. Señores, a mí me da como una pena romper las cosas. Yo siento que yo la voy a utilizar en otro momento, pero realmente yo nunca las utilizo. Miren qué cosita más linda. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, déjame ver de qué size es 18 meses! Me encantan los colores de este outfit. Sin mangas. Yo me derrito cuando veo a Hugo usar ropa así, sin manga. Parece como un colmadero. Yo no sé, me da risa. Lo amo, amo, de verdad. Lo amo verlo así. O sea, me da risa. Me encanta. Qué bueno que regalaron eso. Miren. Yo siento que estos colores son los colores de Hugo. Hugo es como sobrio. Como, no sé. Ese es su flow. Ya sé quién es. Ok, esto yo lo elegí. Le digo que esos colores me encantan. Y realmente se los compré porque le quedan bellos. Ya él tiene uno. Son de Zara y le quedan súper bien. Y estos. Estas mediacitas que me dijeron que me las iba a regalar, pero no las había visto. Señores, las medias siempre son tan necesarias y me gustan que estas son como grandes. Perfecto, porque el pie de Hugo es como grande. Dos pares. Ya sé quién es. Awww. Parece que quieren que nos boten de esta casa porque miren lo que les regalaron. ¿Ven lo que les digo? Todo lo que les regalan es azul, señores. Yo no sé. Hugo tiene algo con el color azul que desde que yo estuve embarazada todo se me iba pegando azul. Literal, miren, el bañito es azul. Yo no debería de abrirlo realmente, pero de que yo no debería y de que lo voy a hacer. Miren qué cosita. Ay, Dios mío, trajo su palito. Amo. Trajo el manual y trajo esto que son como la patica del... Esto se llama xilófono. No lo sé, tú dime. Otra fundita. Sé que es porque yo también lo leí. Estos fueron mis amigos que se los regalaron. Miren qué cosita. De cars. Señores de cars. O sea, díganme que tengo el conjunto más bello. Ok. Ya sé quién fue este y me encantó. Por fin lo tengo. Ah, pero estos son más. Eso ya lo estábamos usando. O sea, ya se lo había puesto. El punto es que me gustan. Bellos. Miren los colores de Hugo ahí. Love it. O sea, me encanta. Amo que les regalen ropa y amo que les regalen polochet, t-shirt. Porque casi no les regalan eso porque él es un bebecito. Él es un niño grande ya. Hay que regalarle t-shirt y pantaloncito. O sea, yo no supero esto. No lo supero. Yo estoy mala. Yo voy a llorar. ¿Por qué me regalaron eso? Yo no estoy preparada para eso. Para un pantaloncillo, de verdad. O sea, mi hijo es un bebé. No dice de quién era, pero creo que sé de quién puede ser. Se parece a lo de la playa, pero no lo voy a dejar para la playa. Lo voy a sacar para que Hugo juegue con su moto. Su primera moto. Se acabó la primera funda. Ahora vamos con... Ay, 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 la segunda funda. Miren, este es el otro. Ay, qué linda esa cartita. Como que está chula. Miren, dice feliz cumpleaños, pero... Ya sé quién es. ¿Qué? Señores. Esto está chulísimo. Y yo sé que a Hugo le va a encantar porque Hugo tiene un juguete que es como un andador y es un poco parecido. O sea, no es lo mismo, pero lo más semejante y a él le encanta. Y miren, es como una mesita que tú puedes hacer muchas cosas, como que jugar. Míralo ahí. No lo voy a abrir porque esto yo, como que está muy grande, se van a perder cosas. Pero, guau, o sea, me encantó. O sea, ¿me pone tan feliz? Me encanta. Ok, 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 cálmate, cálmate. Yo pensaba que era... Yo pensaba que iba a durar más, pero lo estoy haciendo rápido. Ok, esto es un volteo, como un volteo, una grúa. Eso se lo voy a guardar. Miren, hay varias gruitas, patanitas. O sea, les regalaron una colección. Gracias, no dice nombre. No dice nombre. Lo que no digan nombre, escríbanme quién fue que me lo regaló. Ok, este es el último, pero les voy a enseñar un extra que lo tengo ahí. No vi de quién era. Ya sé. ¡Qué lindo! O sea, me encanta esta cinta, está bella. Yo rompí la otra. ¡Qué cosita más linda! ¡Qué lindo! Ven, que los colores de hugo son esos. ¡Está bello! Me encantó. Y tiene jeans. Amo. Espérense que ya este es el último regalo que me lo habían dado porque hay otro que ya yo lo usé, que fue un termo y una cantinita. Entonces, eso está en la casa de mami. Porque Hugo tiene dos casas ahora. Entonces, este es un juguete que básicamente tú pones, según me dijo la que se los regaló, tú pones palabras aquí y son en inglés este. Me encanta, ¿eh? Que mi hijo es bilingüe. Usted no lo sabe, ni él tampoco, pero es bilingüe. No te entendí ni verga, no es inglés. Entonces, tú pones una carta y se supone, es el 9, se lo dice en español y en inglés y tú lo pones aquí y tú lo prendes. 9. 9. Y lo dice en inglés y en español. 9. 9. 9. O sea, está chulísimo. O sea, este regalo es un regalazo porque mi hijo se va a aprender muchas cosas. O sea, trajo de cartas. O sea, yo no lo puedo aplicar. Espérense. Dos cartas llenas. Palabras, sopietos y de todo. Así que me encantó. Señores, este fue el cortico video de hoy. Me encantó. O sea, todos los regalos, gracias a todo el que le regaló a mi hijo. Yo sé quiénes le regalaron, quiénes le agradaron a mi bebé. Estoy muy feliz por eso. Nada, este fue el video de hoy. Yo le, el pollo y yo le compramos regalos, pero lo voy a abrir por mi Instagram. Así que vayan a mi Instagram. Les voy a dejar aquí para que vean qué les regalamos a Hugo. Hugo no lo ha visto el regalo, así que será como una sorpresa. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo. Bye.